¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy salió esta evolución en forma formidable y en los requisitos te pide máximo media 91, que obvio se puede elevar a 92, tiene que ser un Team of the Week máximo de estilo de juego 8 y estilos de juego plus máximo 1. Esto quiere decir que la carta mejora en un punto de ritmo, un punto de tiro, dos puntos en pase, dos puntos en regate, un punto en defensa y un punto en físico. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas UsenBuy. Link en la descripción de este video. Como siempre, vamos a apoyarnos en FoodGG. Esta es la página en la cual vemos todas las evoluciones interesantes. Yo ya tengo claro cuáles son las mejores. Te quiero más, Samuel. Estamos como siempre en directo en Twitch como el Cesar One. ¡Perfecto! Gente, tenemos cartas como Rodrigo. Acuérdense que máximo podemos tener o poner un Team of the Week de media 91, que mejore a 92. Ahora vamos a ver cuáles son las mejores, pero vamos a ver también las destacadas, como este Rodrigo. Es una carta interesante, pero que no me llega a llamar tanto la atención porque tiene 4 y 4, se queda un poquito flojito. Pero si tienes este IF de 88 intransferible, no estaría mal que lo evoluciones. Por acá tenemos también un Heuminson. Ya sabemos que esta carta va muy, muy chetada en el tiro colocado. Aparte lo tiene como plus. Y me olvidé de mencionarles que menciona un playstyle o mejora un playstyle plus, el cual es pase balístico, ¿no? Y un playstyle normal que es pase al espacio. Ojo que tiene playstyles de pase esta evolución. Heuminson me parece una carta muy interesante para evolucionar, pero también es cierto que, a pesar de tener un tiro goth, se queda un poquito flojito para mí en el tema regate. Solamente 88 no es meta a esta altura del juego. Tenemos también a Valverde, un mediocampista que creo yo es la mejor opción. Creo que esta evolución está hecha más que todo para mediocampistas por los playstyles que mejora y aparte el regate y el pase, ¿no? Valverde es una carta muy interesante. Si tienes la media 89 de este IF, no estaría nada mal evolucionarlo a 90. Tiene alto y alto y sabemos que es una carta que va muy chetada. ¿Qué es lo malo de este Valverde? No es tan ágil, sí es muy rápido, sí defiende muy bien, tiene físico, ¿no? Le falta un poco en el tema agilidad, pero de todas maneras es una muy buena carta. Tenemos también para evolucionar esta Hansen y esta es la primera media 91 que vemos que puede mejorar a media 92. Muy interesante esta carta, hay que decirlo. Mejora en tema de pase, es una carta que rinde por bandas, tiene 5 de skills y tiene muy buen ritmo, tiene muy buen pase, tiene muy buen regate y tiene muy buen tiro. Es una carta bastante completa que obviamente el tema físico es su falencia, pero después en todo lo demás, si es que tienes esta Hansen de 91, yo no dudaría para evolucionarla. Si es que no tienes las otras cartas que vamos a ver que considero que son mejores que esta Hansen. Salma, si no me equivoco salió en este último Team of the Week y me parece una carta bastante rota por bandas. A pesar de que solo tiene 4 y 4, tiene muy buen ritmo, ojo, su ritmo se eleva a 98, casi 99. Tiene tiro 88, pase 87, muy buen regate de 91 y aparte tiene algo de físico, pero el físico es un poco engañoso por un tema de body type. Pero de todas maneras me parece una cartaza. Aitana Von Mati que puede pasar de media 91 a media 92. Tiene el playstyle plus de la Tribela, que como box to box me gusta mucho este playstyle. Aparte tiene un buen ritmo, tiene un muy buen tiro, 5 de pierna mala, tiene alto y alto. El regate de 94, una locura, una mediocampista de las mejores mediocampistas en el tema regate. Se gira muy bien esta Aitana, tiene muy buen pase. Ahora, carece un poco de números defensivos y de físico. Pero igual, esta Aitana Von Mati yo la tendría en cuenta si la tendría intransferible. Ahora, por encima de Aitana, de todas maneras, ojo, yo pongo a Hansen. Ahora tenemos a Antoine Griezmann. Este tipo siempre va chetado. Siempre, siempre, siempre va chetado. Tiene uno de los mejores tiros colocados del juego. Si bien no es tan rápido, tiene un tiro espectacular. Tiene un pase muy, muy bueno. Tiene un regate de locos. Ingame, este tipo se gira muy bien. Carece un poco de físico, ¿no? Y lo malo es la pierna mala. No lo pondría por encima de una Hansen, tampoco, ojo, a este Griezmann. Pero si lo tienes y no tienes a Hansen, no está mal. ¿Qué más tenemos por acá? Ojo con este Phil Foden. De media 89 que puede mejorar a media 90. Este Phil Foden acaba de salir, si no me equivoco, en el Team of the Week. 90, 87, 93, 94 de regate. 93 de pase y 90 de ritmo, muchachos. Es que ya con 90 de ritmo y esos Play Styles, este tipo se vuelve muy interesante. Me olvidé de comentarles en el video anterior la filtración que tenemos con respecto al supuesto TOTS de la comunidad que va a salir este Foden con 3 Play Styles Plus. Entonces, un poco de fe que lo evolucione sabiendo que va a salir esta carta con estadísticas muy chetadas. Ahora, de todas maneras, no está nada mal la evolución de este Foden. Ojo con este Rafael Leao. Por encima de todas las cartas que hemos visto antes, pongo este Rafael Leao, porque este tipo in-game es buenísimo. Tiene 4 y 4, tiene medio y bajo, eso es lo malo, pero este tipo es rapidísimo, tiene un regate de 92, que es un muy buen regate. Tiene un muy buen tiro, ojo in-game, el tiro es espectacular. No es tan ágil, eso sí, pero es enorme y tiene muy buena fuerza. He visto que a este Rafael Leao lo utiliza mucho como media punto, como extremo derecho, y cuando le mete centros, el tipo le gana a todos por arriba. Muy bueno. Si lo sabes utilizar, es una muy buena carta, ojo. Tenemos a este Mohamed Salah. Este es el primero, si no me equivoco, que puede evolucionar, de media 90 a media 91. A este, ¿lo pongo por encima de un Rafael Leao? No, por encima de una Hansen tampoco. Pero de todas maneras es una carta interesante. Ahora, si no me equivoco, tenemos otro Mohamed Salah. Este sí, que vale la pena por encima de todos. Si lo elevas de 91 a 92. Ahora tiene 4 y 3, pero el tiro colocado de este tipo es buenísimo. Y la corrida con R2, nada, este tipo es muy, muy bueno. Mohamed Salah. Por encima de Hansen, por encima incluso de un Rafael Leao, sí lo pondría, eh. Ojo a este Salah. ¿Cuánto está actualmente en el mercado? 450 mil monedas, es por eso que está caro. Ahora, yo lo que no recomiendo en esta evolución, gente, es que inviertan monedas para evolucionar una carta que se va a volver intransferible. Eso sí, no hagan. Teo Hernández, me parece una carta también interesante. Ahora no lo pondría, obviamente, por encima ni de Salah, ni de Hansen, ni de otras cartas que ya hemos visto. Pero es un lateral izquierdo muy interesante, pero tenemos muchos laterales izquierdos buenos, ¿no? Pero este Teo Hernández suele ir muy bien por un tema de body type. Ojo con Cristiano Ronaldo. Que esta carta cada vez se está llamando más la atención, ¿ah? Puede mejorar a medio 89. 5 de skills, 4 de pierna mala. Es una carta, sí, muy interesante. Vale solo 150 mil monedas. No lo pondría por encima ni de Mohamed Salah, ni por encima de esta Hansen. ¿Cuánto vale Hansen? 250 mil monedas. Es por eso el precio de estos SIF. ¿No? Porque puede mejorar también. Ahora, no es una carta 100% meta, pero Cristiano Ronaldo in-game tiene un body type único y es muy divertido. Si tienes esta media 88, a mí no me molestaría mejorar la 89 porque es Cristiano. Así de simple. Si no tienes las otras cartas que te acabo de mencionar. Ahora, este tipo, ya hice un spoiler, este tipo Vinicius, tengo que decir que es el segundo mejor, la segunda mejor carta para evolucionar es para mí este Vinicius Jr. O sería incluso la mejora. Pero ya tenemos otras versiones, tenemos el Player of the Month de media 91 también. Ahora, este tipo vale 587 mil monedas, está un poco sobrevalorado en precio. Ahora, mejora muy bien. 97 de ritmo, 93 de regate, casi o incluso un poquito mejor en el tema regate, no en el tema tiro, que el Player of the Month. Si tienes el IF, si tienes la suerte de tener el IF, enhorabuena, puedes evolucionar este Vinicius. Ahora, para mí la mejor carta para evolucionar, la carta que sigue totalmente rota, es Virgil van Dijk. Si tienes al de 90, ya tenemos un IF de 91, que miren cuánto está, un millón seiscientas mil monedas, y en teoría la evolución es mejor que este IF de 91, si es mejor que el IF de la evolución. Entonces muchachos, este es el mejor, sin lugar a dudas. Pero claro, tienes que tener el de 90. Las mejores opciones entonces Vinicius y Van Dijk. Si tienes a Van Dijk, dale, para adelante, pero repito, no te recomiendo que compres, aunque no estaría mal, ¿no? Si te das cuenta, si compras esta carta, puedes ponerlo muy similar a esta, que vale un millón de monedas, y te ahorras el millón de monedas, ¿no? Incluso no estaría mal comprarlo, pero no recomiendo que inviertas 446 mil monedas para que conviertas una carta intransferible, eso sí, no te recomiendo, pero esta evolución no está nada mal. Por ahí podrías hacerlo, de todas maneras, es un defensor central que te va a rendir de locos. Este Van Dijk sigue rindiendo espectacular. Gracias por ver, la gente me dice 80 de ritmo, muchachos, no importa en este Van Dijk, créeme. Gracias por ver este video en YouTube, no olvides dejar tu like, activar la campanita, y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima, y nos vemos. Adiós, se viene la review de Sergi Roberto.